mariano eres ejemplos santo de servicio y entrega a jesús por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud bien fuerte mariano eres ejemplos santo de servicio y entrega a jesús por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud luchaste incansablemente para alcanzar la gracia del señor siendo siempre obediente a los designios de nuestro padre dios